Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Andamos por el centro. Es cumpleaños del señor Alfredo Macías. Y vamos a ponerle unas dos, tres rolerillas ahí de música. Hay que tocarle las mañanitas y todo. Hay tráfico aquí en el centro de Jerez, Zacatecas. Hoy es un miércoles 11 de enero del 2023. Y vamos a mandar los saludos a la gente de San Pedro, California. A la familia Macías Sánchez. Los saludos especiales a Cristal Sánchez, Alfredo, a Miria Arba. Y pues especialmente para don Alfredo que está de cumpleaños. Muchas felicidades. Hay que agarrarle el tamborazo. Ahí se oye. A ver si ahorita vamos para el jardincín a tocarle unas cuantas rolas. Acompáñenme. Oiga, pues ando aquí en el jardín de Jerez, Zacatecas. Ahí se oye la banda. Está medio apagado el asunto. Aquí en el jardín no es de que la gente esté triste. Siempre hay que estar bien contentos, bien agradecidos. Vamos acá con Alex Melox. Miren las fuentes, qué bonitas. Y vamos a que le toquen las mañanitas a todos los cumpleaños. Pero en especial, pues bueno, ya se los decía yo al buen amigazo de por allá de lo de Nava, Jerez, Zacatecas. Vamos a contratarle unas dos, tres canciones. A ver cuántas. Para dedicárselas a don Alfredo Macías. Y pues bueno, de parte de toda su familia. Este salud va muy en especial, de parte cristal. Y pronto nos vemos por allá en California, si Dios nos da licencia. Después les digo cuándo. Porque ahí está el Alex. Vamos a saludar al Alex. Don Alex Melox, ¿cómo estás? Aquí estamos. Un gusto saludarte. ¿Cómo está el ambiente ahora a mitad de semana? Mira, está tranquilona el ambiente y todo eso está. Pero un día bonito, favorable, como dices. Los días calor, el orientito, ¿verdad? Pero un día comienzo ahorita por la entrada de la escuela y todo eso está un poquito tranquilo. Ya pasaron las festividades. Pero ya viene la quincenita y todo eso. Y otra vez mujeres bravos y ambientazos y todo eso. Sí, oye, pues es el cumpleaños de don Alfredo Macías. Hay que cantarle unas mañanitas, unas tres cancioncitas, cuatro. Para ponerlo contento. Para ponerlo alegre. Ahorita le vamos a tocar sus cancioncitas y todo con las mañanitas. Y aquí ahorita más nos estamos acomodando los compañeros para que... Estar todo así bonito, ¿qué es cierto? Ya dijiste, es Alex. Alex Melos, hay para contrataciones al número telefónico. Alex Melos, aquí es el 494-106-2163. Perla Negra y... O si no, tú di, Fulgencio. Ahí está, mira, 494-106-2163. Perla Negra. Representante Alejandro Hernández. El tamborazo Perla Negra. Y pues bueno, acomódense, alícense, vénganse. Vámonos a voltear acá la cámara un poquito para acá, para que se vea más bonito. Y pues bueno, vamos a dedicarle estas mañanitas saludos especiales de toda la familia. De su esposa Minerva Sánchez, de su hijo Alfredo, de su hija Cristal y de sus nietos Matthew y Adrián. Los saludos especiales para todos, cada uno dice, es para el yerno, por supuesto. Los saludos para Adelio, también, que también se andan poniendo la camisa bien puesta. Y a los ya les hice refuego. Ahí andan entonándose los muchachones. Ok, pues bueno, que se andan poniendo la camisa bien puesta porque tenemos cosas que hacer allá en Santa Rita. Ahí vienen sus fiestas patronales y pues bueno, tenemos algo preparado para todos ustedes. Pero para don Alfredo Macías, estas mañanitas de parte de Cristal, que lo quiere mucho. Que no pudieron estar aquí como ellos hubieran querido estar hace un par de años. Ya no han estado en estas fechas. Nomás siempre para doña Minerva, que siempre le pone la banda, ¿verdad? Pero ahora no, ahora hay que tocarle estas mañanitas a Alfredo Macías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, muchas felicidades al señor, a don Alfredo. Los saludos hasta San Pedro, California. Y bueno, de los muchachos de acá, del tamborazo Perla Negra. Pues bueno, vamos a dedicarle esta canción, la de El Herradero, muchachos. El Herradero va dedicado especialmente para don Alfredo, hasta donde quiera que esté, que le gusta esta bonita canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las canciones favoritas de él, de parte de sus nietos Matthew y Adrián. Sí, todos los saludos especiales. Y pues bueno, tenemos otra canción también que le gusta mucho a él, es la de que Gavino Barrera no entendía razones, muchachos, no sé por qué, pero es de las que le gustan mucho a él y bueno, hay que dedicarle a sus canciones preferidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias por ver! 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 Acá las alturas del quiosco este se llama un quiosco a estilo morismo ¿cómo se le llama? bueno, así en el jardín con sus respectivas arracadas jerezanas tradicionales típicas jerezanas donde ahí en Estados Unidos cada chica la distinguen por una arracada por las que traen arracadas pues ya saben que inmediatamente descienden o pertenecen al estado de Zacatecas, que digo a Zacatecas, a Jerez Zacatecas, ¿verdad? Bueno, pues bueno que pase una excelente tarde, mi nombre es Arnulfo Barrios, no sin antes agradecerle a usted que por allí nos siga en las redes sociales, en Instagram como De Parranda con Arnulfo Barrios, en Facebook dele like a la página Arnulfo Barrios 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 Gracias por ver el video.